Ángel de la manada pide rebajar su condena en la ley del solo si es si. La entrada en vigor de la nueva ley del solo si es si no ha estado exenta de polémica. Ahora se le une una nueva, y es que uno de los condenados de la manada ha pedido una reducción de su condena amparándose en mencionada ley. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Se trata de Ángel Boza, el condenado de la manada de los San Fermines, ha pedido una reducción de su condena de 15 años a 13 y 9 meses. El abogado de este asegura que es perfectamente posible dado que se ha hecho esta modificación en el Código Penal y amparado en la nueva ley del solo si es si. Por lo que está seguro de que podrá rebajar la condena de su cliente. De hecho, la semana pasada ya informó de que estaba haciendo una solicitud para un recurso para revisar la pena de su representado. Agustín Martínez, el abogado de Ángel Boza de la manada, también ha cargado contra la ministra de Igualdad. El letrado cree que la nueva ley del solo si es si está formada para hacer propaganda e intenta engañar a la población. De hecho opina que es una mala ley que la están intentando vender como un cambio positivo amparándose en el consentimiento cuando en el Código Penal anterior este factor ya era el elemento principal. Como era de esperar, la nueva ley del solo si es si ha traído más revisiones de condenas. No sólo la de este miembro de la manada de los San Fermines, sino que hay una multitud de peticiones desde que ésta ha entrado en vigor. Otra muy polémica es la de uno de los condenados de la manada de Cayosa de Ansarria que también se ha acogido a esta nueva ley del solo si es si para reclamar su escarcelación. Y uno de sus compañeros también ha informado que la pedirá en los próximos días. Francisco González, el abogado de la víctima de la manada de los San Fermines ha declarado que es una pena que una ley que se creó para condenar los abusos al final vaya a servir para reducir las penas de los condenados. Víctimas de este tipo de agresiones también han lamentado que vayan a acortar las penas a sus agresores. Y es que este hecho vuelve a perturbar la paz y tranquilidad que tenían sabiendo que sus abusadores se encontraban entre rejas. El partido de Podemos por su parte, defiende la nueva ley y se justifica que el fallo no viene de ésta, sino de la manera en la que se está interpretando. Sea como sea, tal y como se está viendo esta nueva norma va a atraer mucha polémica si condenados como los mencionados logran ampararse en ella y reducir sus penas.